Muchas personas se preguntarán el por qué estuve desaparecido, sin haber subido un video hace más de un mes. ¿Se acuerdan de mi creepypasta llamada, lágrima de perro? Bueno, ahora tienen una idea de lo que me ha sucedido. Estaba en mi casa, como un día normal, hasta que, me llegaron mensajes de mis amigos, diciéndome que les gustaron la creepypasta que subí, y preguntando, si era real lo que yo decía. Se notaba en sus expresiones que la curiosidad les consumió por completo, y, que deseaban intentarlo para comprobarlo. Yo les dije, que no se arriesguen en intentarlo, ya que, las consecuencias podrían ser mayores. Pero, no me hicieron caso. Ellos acordaron en juntarse al día siguiente, a las 10 de la noche, en un lugar abandonado. Se juntaron tres amigos, dos mujeres, y un perro, con lo cual, comprobarían si la historia es cierta o falsa. Ellos no sabían cómo hacer que el perro soltara sus lágrimas. Lo que hicieron, fue, afirmar con fuerza al pobre perro, mientras le abrían los ojos, y, con una pluma que encontraron en el suelo, se la pusieron en los ojos del animal. Efectivamente, el perro comenzó a lagrimar por las molestias que comenzó a sentir. Aprovechando la oportunidad, mis amigos agarraron un gotero, sacaron todas las lágrimas que consiguieron, y, sin pensar en lo que estaban haciendo, se las pusieron en sus ojos. En los primeros minutos, no sucedió nada. Ellos pensaron que la historia era falsa, y, que, lo que hicieron, no valió la pena. Comenzaron a irse del lugar, hasta que, uno de ellos, sintió náuseas, comenzó a gritar, y lo que más puedo decir que me sorprendió, fue que, le dio un ataque epiléptico. Las dos mujeres, se desmayaron a causa del mareo que sentían. Mientras que los dos hombres que quedaban, se fueron asustados, con dolor de cabeza, y, con visiones extrañas. Al día siguiente, los familiares de las dos mujeres desmayadas, y del joven que quedó en estado epiléptico, denunciaron a la policía de la desaparición de estos jóvenes, ya que, no regresaron a casa, en la noche de ese mismo día. A las primeras personas a quienes interrogaron, fueron a mis amigos, por ser las últimas personas quienes estuvieron con ellos. Estaban muy asustados, y, decidieron decir la verdad. Los llevaron al lugar de los hechos, y, lo que vieron, no fue muy agradable que digamos. Las dos mujeres estaban desnudas, con sus prendas rasgadas, y golpeadas. Fueron brutalmente violadas, y al resistirse contra eso, los violadores optaron en masacrar su cabeza con una gran piedra, y quitarle la vida a cada una de ellas. Mientras tanto, el otro joven, estaba inconsciente, y lo llevaron inmediatamente a urgencias. Les preguntaron el por qué hicieron eso. Ellos contestaron que querían saber si la historia era cierta o falsa. ¿Qué historia? Preguntaron los de la PDI. Una historia que lo cuenta un sujeto en Youtube. Me buscaron, me interrogaron, y así fue como estoy ahora mismo, en el calabozo, contándoles lo que pasó, y el por qué no he subido vídeos por todo este mes.